Francisco de la Afección Portuguesa muy organizado en su trabajo teosófico, vive en Lisboa, cerca de Lisboa, y es con satisfacción que lo recibimos y que le damos la palabra. Gracias Francisco. Ahora en portugués. Muy bien. Acolhi Francisco de una forma necesariamente afável, necesariamente no por obligación, pero por el hecho de Francisco ser un amigo próximo, dedicado, muy empenado en el trabajo al cual obligadamente llamamos teosófico. Y por tanto, es con satisfacción, con alegría que lo recibimos en las jornadas ibéricas. Y es igualmente con mucho placer que vamos escuchá-lo, a partir de connosco, una serie de ideas sobre el contacto con la naturaleza y el hecho de ese contacto poder favorecer lo que llamamos de experiencia mística. Francisco de la Afección Portuguesa Gracias Francisco. Francisco de la Afección Portuguesa Como dice la Afección Portuguesa, es todo tuyo. Buenas tardes a todos, antes de iniciar, pretendo agradecer a la Dirección de la Sociedad Europea Espanhola por el invito que me honra, gracias. Voy a entonces pasar al tema, a integração con la naturaleza como experiencia mística. Considerando que vamos entrar en la naturaleza, en la floresta, propongo algunos segundos de silencio. Gracias. A simbología que está por detrás es un pedido de autorización a los habitantes de la floresta, ya que vamos a hablar de la floresta. Voy a pasar… ¿Sequencha? 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 Pasa un pedido? ¿Sequencha? pasar el pase de las cosas de las ok 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 ¿Puedo ver ahora? ¿Hablamos? Sí, sí. Sí. Está claro, está claro. Introducción. En contacto con la naturaleza, sentimos un silencio sábio, ese misterio fantástico. ¿Puedo ver ahora? 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 física, densa a la matéria. Nuevamente. Esta piedra tiene un formato quase humano. Está en una transición. La expansión. La consciencia mineral. El reino humano tiene la característica de generar otras formas. Ajudar a los seres de luz que, inaccionavelmente, tenden para la fusión con el divino. Para la sabiduría. Este es el dharma de la propia humanidad. Aquí soy yo, yo, una otra persona en la playa de Cabo da Roca, punto más ocidental de Europa. Cabo da Roca. Sintra. Césarama, Praia da Ursa. Muy difícil acceder. En una abordaje de carácter sociológica, importa requerir lo siguiente. Voy a citar. La fuente es la revista para la economía política y ecológica para la caminhada ecopedagógica Luís Cifras, 17 de janeiro de 2016. La espiritualidad es un elemento constitutivo de la condición humana y por eso está siendo propuesta por medio de la práctica y del concepto místico. Y es un constante proceso de iniciación y interacción con el misterio. Puede ser ejercitado tanto en relación subjetiva, en conexión intersubjetiva, en interacción con la naturaleza y en contemplación del sagrado. La mística es, por tanto, una dinámica integrante y integradora de la condición humana y es influenciada por los movimientos culturales y interage con peces históricos, articulando el aspecto material y espiritual, el atributo racional y sensible, bien como el carácter de la imanencia y de la trascendencia. Fin de citación. En la misma práctica. Pasamos, entonces, al reino mineral. Esos seres, constitutivos de la matéria atómica, animados por la chispa, se desprendeu del absoluto y desceu a densidad. Al mineral revela la suya consciencia de una forma muy simple. Esos seres no tienen libre arbitrio, contudo, possuem la memoria, a fin de la cual se expanden, introduziendo transformaciones en la suya consciencia. Los elementos nobres de este reino, los cristales y las pedras preciosas, irradian-se por la vida y luz, para que la intervención angélica auxilie los seres atómicos. De este modo, que o corpo de um homem, do mesmo modo que o corpo de um homem é somente a sua forma material, a mente mineral corresponde a los estados o condições das unidades, entidades y sus combinações adecuadas, animan las formas. Estas entidades no pueden ser confundidas con moléculas, átomos o corpuscles, una vez que son somente univóculo. Las entidades del reino mineral exercem silenciosamente y de forma no visible a suya dinámica, al poder usar los átomos y las moléculas para se ligar entre sí. Las maravillas de las pedras preciosas, de lagos, cristalinos y de las atmósferas límpidas tienen como catalizador la energía de la síntesis y de la órgano, con contribuyente de los instrumentos. Desenvolver a harmonia con este reino pasa por materializarmos que en cada partícula mineral existe materializada la fuerza de espíritu. Desenvolver a la fuerza de espíritu. Desenvolver a la fuerza de espíritu. Desenvolver a la fuerza de espíritu. La prioridad de la abordagem de la bióloga italiana Monica Megliano consiste en el presupuesto de que las plantas sean seres individuos y aprendan. Deste modo, divergimos el estudio anterior cuja preocupación era de los testes únicos. Así, la referida bióloga afirma que las plantas están alerta a los estímulos de medio, los cuales generan reacciones activas. Las plantas tienen capacidad de comprensión, audición y movimientos. Las plantas se encuentran en una cierta dirección, en función de un estímulo físico. Las plantas se encuentran en una cierta dirección, en función de un estímulo físico. Las investigaciones son importantes para que conocemos mejor las plantas y aumentamos la sensibilidad en la forma como lidamos con ellas. Las plantas se encuentran en una cierta dirección, en función de un estímulo físico. Las plantas son individuos y seres sensibles. Las plantas se encuentran en una cierta dirección. Las plantas se encuentran en una cierta dirección. Las plantas se encuentran en una cierta dirección. Por otro lado, la planta tiene un cuerpo etérico. Un impacto este que muere todo. Esta capacidad etérica actúa con la ley ambiente, con el cuerpo físico de la planta. De ahí, las diferentes morfologías y altitudes de las plantas de la misma especie. La característica determinante común a las plantas es la sensación. La imagen del océano Atlántico. Desde el tema del derecho de los��os. Del derecho. León animal. Una lagoa, también así. Este reino faz sermérea entre el reino cristal y el reino humano. Los animales activan y estimulan la voluntad. Es evidente la su energía de deducción, manifestada en la estima y fidelidad a ustedes, que les dan cariño. Pero también memorizan quien les hace mal. Es importante la dedicación y gratidión en relación con los animales, pues desempeñamos un papel policial en su transición para un nivel más evidente. El nuestro contributo para la evolución del animal utiliza su individualización, permitiendo la gradual libertad de la consciencia grupal o alma grupa. El nuestro contributo para el reino cristal. El reino humano. El reino humano. Nos, los humanos, acumulamos en memoria el nivel de arbitrio, los pensamientos, los sentimientos, los desejos de los reinos anteriores y, todavía, la posibilidad de comunicar verbalmente, de nos expresar con el propio cuerpo. El reino humano. El reino humano. Temos la facultad de nos relacionar con todos los seres. Una característica distinta de los seres de otros reinos es la capacidad de crear. Con estas facultades será posible estimular y obtener ayuda de los seres de otros para crear o alterar los seres del mundo atómico, esto es, la manifestación. La adaptación. La adaptación entera. El reino humano. Como los animales, a pesar de tener memoria, esto no implica que seamos utilizá-la, especialmente los humanos, en el sentido de todo lo que es positivo y benéfico, para nosotros mismos y para todos los otros. En la escala evolutiva, el ser humano tiene una función determinante, por tener una consciencia que distribuye la capacidad de mirar hacia la Tierra como un todo. Desta forma, a medida que desenvolve a su percepción, el ser humano vive con base de una ley de armonía, vislumbrando, así, el sentido de vida, forma global y no fragmentado, para con todos los seres cósmicos. Los seres humanos funcionan como un eo entre la vida espiritual y el planeta. Isto es, tienen la capacidad de promover la transición del estado de consciencia, en el ámbito de las leyes naturales, para un registro de las leyes supernaturales. El ámbito de las leyes naturales, para un registro de las leyes naturales, para un registro de las leyes naturales, los sílfos, condenas, gnomos y salamandras, representando los elementos ar, agua, tierra y fuego, respectivamente. Estos seres, sem cor, dense, ajudan el desenvolvimiento de la naturaleza, vivan, vivem en el eterno presente y manifestan-se de forma transversal en todos los planes. La filosofía hermética considera que el universo puede ser dividido entre las grandes bases de fenómenos. Los grandes planos físico, mental y espiritual. De acuerdo con el libro de Caimbalén, paso a citar. O grande plano mental compreende as formas, pensamentos viventes, conocidas por nós, bem como, de certas outras formas, só bem conhecidas por ocultistas. A classificação dos sete menores planos mentais é mais ou menos satisfatória e arbitraria. Contudo, vamos mencioná-los. Eles são os seguintes. 1. O planilamento mineral. 2. O planilamento elemental A. 3. Planilamento vegetal. 4. Planilamento elemental B. 5. Planilamento animal. 6. Planilamento elemental C. 7. Planilamento nominal. Fim de citação. O negrito meu. É notável a alternância em que surgem os planos elementais. Os quais desempenham o papel de charmeira entre os reinos mineral vegetal, vegetal animal, animal humano. 6. Violentar C. Rubens здоровos Desta forma, tem uma ação importante no universo. la inteligencia de los elementales es complejo, siguiendo las características de los pares de los reinos entre los cuales se situa, ligando-os entre sí. Conclusión, la integración con la naturaleza o una experiencia mística es, eminentemente, una actitud ética de difusión con todo. La consciencia de sermos un contínuo energético y la consciencia de la no separatividad permiten compreendernos a nuestra integración en la unidad absoluta, en la vida humana, como la verdad divina. Con alguna frecuencia, el apelido que viene de mente y de alma para procurar a floresta o una bolilla con tierra árvores y vegetación reforza la sensación de bienestar esta necesidad de bien de suresta constituye una necesidad de regeneração física y espiritual la cual promue la vitalidad resumiendo el contacto con la naturaleza externa profunda mucha conexión con la nuestra naturaleza interna y en verdad cuanto más dentro más fuera o sea al armonizarmos con el nuestro interior esta paz repercute-se en el medio envolvente estar disponible para sentir pulsar de la tierra de cosmos observar el sol o cinto de horizonte que hace toda la diferencia en la nuestra calidad de vida saia del sofá y camin sinta el vento en su pelo oce o barulho de las folhas de las árvores o cantar de los pasareños viva a vida está vivo gravedad lo tienes escutado paz a todos a todos a todos gracias 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 ok Gracias.